Shaburruks presenta Echos de Terror Buenas noches almas valientes. Desde el confín de los mundos he regresado para compartir una advertencia. Esta noche el relato trata sobre criaturas que desafían la naturaleza misma. Existencias que simplemente no deberían existir. Escuchen y juzguen ustedes mismos, si es que se atreven. La noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Echos de Terror. Morgan Le Fay es una de las figuras más enigmáticas y representativas de la hechicería. Se le conoce con diversos nombres, tales como Morgana, Morgane, Morgan, Morgant, Morgane, Morg, Morgan, Morgne, Morgwen y otras variaciones. Su nombre tiene raíces en la mitología celta y es probablemente una derivación de Morrigan, una diosa irlandesa asociada con la guerra y la soberanía. Y si bien su nombre ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes tradiciones literarias y culturales, su reputación siempre ha sido imponente. Morgan Le Fay es la media hermana mayor del rey Arturo Pendragon, nacida de la unión entre su madre, Ygrane, y el duque de Cornwall, Gorlois. Y esto es un detalle importante que nos habla de su origen especial. El rey Uther Pendragon, el padre de Arturo, llevaba en guerra muchísimos años en contra de Gorlois. Durante este tiempo, desarrolló una atracción casi obsesiva con Ygrane. El legendario hechicero Merlin, que actuaba como consejero de Uther, accede a ayudarlo a pasar una noche con ella. Sabiendo que de la unión de Uther e Ygrane, nacería un hombre de gran destino, por lo que pone como condición que cualquier producto de esa unión debía entregársele. De aquí podemos inferir que el linaje de Ygrane es especial, ya que tanto Arturo como Morgan Le Fay fueron poseedores de grandes habilidades. De hecho, Morgan Le Fay es una modificación del francés Morgan La Fay, que significa Morgan el Hada, lo que sugiere que su naturaleza no es 100% humana. Su infancia se caracterizó por una educación en las artes mágicas por parte de Merlin, tras la muerte de su madre dando luz a Arturo. Fue el gran hechicero quien reconoció su inmenso potencial desde una edad temprana. Con los años, el poder de Morgana crecía de forma impresionante, rivalizando con las habilidades de su mentor y, según algunos recuentos, amante. Es sabido que se convirtió en una mujer de belleza excepcional y gran inteligencia. Su relación con su medio hermano, el rey Arturo, era compleja y ambivalente. Aunque en ocasiones actuaba como su consejera y aliada, también lo desafiaba y se oponía a él en sus intentos de gobernar el reino. Con respecto a su relación con Merlin, ésta sufre múltiples cambios, al punto de que llegan a convertirse en acérrimos rivales. Morgan Le Fay acaba por convertirse en una hechicera consumada, cuyas habilidades abarcan desde la curación y la transformación hasta la manipulación de la realidad misma. Su dominio de la magia antigua y el denominado encantamiento de la creación, la forma más poderosa de magia, le otorgan una escala de poder casi divino, lo que de nuevo refleja su naturaleza no 100% humana, al igual que Merlin. El antagonismo hacia su hermano se ve reflejado en su participación para la concepción de su hijo bastardo como resultado de incesto, Mordred. En algunas versiones, este último es hijo de Arturo y de la propia Morgana, mientras que en otras, es hijo de una de sus hermanas menores, Morgos. En cualquier caso, su influencia sobre Mordred es fundamental en muchas versiones de la historia, ya que lo manipula para desencadenar la caída de Camelot. Su destino es incierto, aunque en algunos recuentos se habla de que después de la batalla de Camelot, en la que Arturo es gravemente herido tras enfrentarse y derrotar a Mordred, es la propia Morgana quien lleva a su hermano a la misteriosa isla de Avalon, donde lo cura y allí permanecen los dos, sin ser vistos nuevamente. Morgan Lefei ha sido un personaje recurrente en la literatura, desde las primeras sagas arturianas hasta las obras modernas. Su figura ha sido representada en películas, series de televisión, obras de teatro, cómics y música, con interpretaciones que van desde la villana malvada hasta la heroína trágica. Algunas de las obras más conocidas que la presentan incluyen Le Morte d'Artour de Sir Thomas Mallory, The Mists of Avalon de Marion Zimmer Bradley y diversas adaptaciones cinematográficas y televisivas de la leyenda arturiana, entre las que destaca Excalibur de 1981, donde es interpretada por la actriz Helen Mirren. En la actualidad, Morgan Lefei sigue siendo una figura fascinante y enigmática que encarna la complejidad de la naturaleza humana. Se la interpreta como un símbolo de poder femenino, sabiduría oculta y ambigüedad moral, pero sin lugar a duda, como una de las contendientes a la hechicera más poderosa de todos los tiempos, lo que la convierte en un personaje perdurable que continúa cautivando la imaginación de generaciones de lectores y espectadores. Que la historia de esta noche les haga cuestionar lo que conocen sobre la realidad. No olviden suscribirse y dejar un comentario. Recuerden, algunas verdades son demasiado terribles para ser reveladas. Ecos de terror